hola amiguitos otro vídeo más para el canal de juanchi para venir bueno como ven estamos en free fire porque últimamente estoy jugando mucho free fire ya después les voy a traer el pub y ya después haré otro vídeo que no se me invito nada más que jugar así que espero que les guste y yo voy a dar lo mejor a mí para que les guste entonces vamos a iniciar en este vídeo ya con este juego a ver si me matan o puedo ver una partida porque no creo pero me van a matar es obvio así que vamos a poner clasificatoria de juárez que hoy quieres nada ahora venimos de vuelta a dónde vamos a caer a ver dónde caemos dónde caemos ché primero vamos a caer fríos tonto no que dios quiere ya vamos vamos a la aventura vamos a ver si matamos a dios o nos mata no 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 ve a nadie bueno este canal supuestamente si va a tratar de que hay que ir a hacer de todo todo en llenar voy a hacer lo que más pueda por que en serio en serio en serio en serio en serio voy a hacer pero también si ustedes quieren algo que les guste a ustedes qué pobreza qué pobreza me pare積 cuisine no me ha dejado mucho bueno mala suerte no pueda llegar a la top 30 por lo menos momentáneamente así que les deseo lo mejor así que nos vemos